Como una retribución por los estándares de calidad que ha logrado la comunidad educativa del Colegio Yermo y Parres, la Alcaldía de Medellín invirtió 2.200 millones de pesos en su sección de bachillerato. En ella estudian 1.100 muchachos de Belén. Esta planta ha sido una inversión muy grande de la Alcaldía de Medellín, que nos ha contribuido a un mejoramiento para el nivel educativo y la calidad del colegio. Podemos ya estudiar en algo más cómodo y no en cosas tan viejas ya, mejor infraestructura y todo eso. El colegio, que hace parte de las 81 instituciones públicas del país con certificación de calidad de Lincoln Tech, celebra sus 41 años con nueva infraestructura. Muy modernas, muy bien dotadas y que generan unas condiciones que permiten mayor calidad indudablemente en todo el servicio educativo. Durante este cuatrenio se han invertido 250.000 millones de pesos en infraestructura educativa en 189 colegios públicos de Medellín.